Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Sé de la que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fe, no Me dejaste mareando solo y triste mujer, no Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fui su pasadera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Vives bailando reggaetón, tón, tón y no te importa para nada lo que siente el corazón, solo te importa tu calón, tón, tón Y es que la vida se volvió difícil, solo pa' tú Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fe, no Me dejaste mareando solo y triste mujer, no Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, traicionera, en mi vida fui su pasadera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si te verás que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fui su pasada Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera